Luque Store es la tienda oficial del hincha del esportivo luqueño, ya que vende desde hace cuatro años las prendas oficiales del club. Vimos la necesidad donde el hincha del luqueño quería contar con las prendas oficiales del club y bueno, desarrollamos lo que fue la tienda. Gracias a Dios hoy estamos muy bien posicionados, ofrecemos todos los productos de la línea esportivo luqueño al hincha, donde en cualquier ocasión ellos pueden llegar y encontrar lo que quieran. Tenemos la camiseta oficial que utiliza el equipo, ropa de calle, ropa de entrenamiento, marchandising, sedantazas, llaveros, agendas, termos, gorras, kepi. O sea, toda la línea de marchandising del club hemos desarrollado y estamos trabajando siempre con la marca del club que hoy en día la marca que viste a la institución es Kirios.